Y el sexto pilar de los pilares de la fe es la creencia en el decreto y el designio divino. Y para llegar a creer firmemente en este pilar hay cuatro grados. El primero es que Allah subhanahu wa ta'ala es conocedor de todo. El segundo es que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder y lo que ha sucedido. El tercero es que te diga ahora, después del curso, te voy a volver al salado. El tercero es lo que se conoce como el Mashi'a, por ejemplo, que tú digas después de este momento voy a ir a rezar. Si Allah subhanahu wa ta'ala quiere que vayas a rezar, irás a rezar. Pero si Allah no quiere, no irás a rezar. El cuarto grado es que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado todo. Incluso tus propias acciones, a ti como a tus acciones. ¿Qué hago? Debo creer en estos cuatro grados. Debo creer y debo pensar bien de Allah subhanahu wa ta'ala. Y decir y creer firmemente que Allah subhanahu wa ta'ala me ha elegido para estar entre la gente feliz, la gente de la bienaventuranza. Y actuar acorde a las acciones de la gente del paraíso. Y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de no ser de aquellos que son los desgraciados. Y no actúo acorde a las acciones de aquellos que no van a ser bienaventurados. Wallahu a'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala.